Ok, mi nombre es licenciada Elvira López Pérez, directora de Cultura Física y Deporte. Y bueno, estamos a punto de iniciar el primer torneo que se realiza aquí en el Parque La Raqueta, primer torneo de Fronton, en el cual, bueno, pues el objetivo es de que los muchachos puedan foguearse, los que practican aquí diariamente, y sobre todo, pues también fomentar este deporte. Y bueno, agradeciendo al presidente municipal que realice este tipo de obras, y bueno, ahora nuestro trabajo es difundir el deporte, practicar y sobre todo por realizar estos torneos. Este será el primer torneo de varios que vamos a tener durante este año. Este va a ser local, después estaremos teniendo torneos a lo mejor cada 15 días, cada mes, pero próximamente, a lo mejor en unos 4 meses vamos a tener un torneo regional, estamos planeando, en el cual, bueno, pues vengan ya deportistas de otro nivel, que se les dé un, este, vamos a proporcionar una bolsa económica, algunos premios para que se animen a venir, que esté avalado por la, por la asociación de Fronton del Estado. Bueno, queremos hacer un muy buen, este, torneo, y todo, pues para que conozcan estas nuevas instalaciones que este gobierno municipal está haciendo en esta administración 2013-2016. Y bueno, hablando de, de otras cosas, de otros deportes, bueno, también tendremos otros eventos, el 31 de este mes, de marzo, vamos a tener un Zumba Actívate, que se va a realizar en la Plaza, en la Plaza Independencia. Y bueno, pues invitamos a todos aquellos que les gusta practicar, que les gusta bailar, este día 31 de marzo los estaremos esperando. Las inscripciones ya las pueden realizar una vez que se publique la convocatoria, que será esta próxima semana, en la Dirección de Cultura, Física y Deporte, ahí podrán inscribirse. Y también les informo que el día 18 de abril tendremos el reto CROFIT primero, que se realiza aquí en Nuevo Laredo. Este se va a llevar a cabo el 18 de abril de este año, en el estadio de la Unidad Deportivo Benito Juárez. Habrá diferentes categorías para que estén al pendiente.